Colchones y barrigas eléctricas presuntamente compradas por Joaquín el Chapo Guzmán fueron repartidas a damnificados de Sinaloa, quienes se quedaron sin pertenencias por las fuertes lluvias registradas hace un mes. A través de redes sociales se informó que el reparto se realizó en la zona conocida como La Platanera, en el municipio de Nabolato, Sinaloa. En las imágenes se observa un camión lleno de colchones y así como a personas recibiendo una parrilla eléctrica con una estampa con la leyenda JGL, escrita en letras doradas, lo que ha hecho que se adjudique este acto a Guzmán Loera. Aunque las autoridades no han confirmado la autenticidad de las imágenes, usuarios afirman que la ayuda llegó luego de que se denunció que Sede Sol habría entregado colchones con cucarachas a los damnificados. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias.